Calcula el tiempo que la pelota permanece en el aire si se lanza con velocidad de 6 metros por segundo y un ángulo de 35 grados. ¿Qué significa eso? Eso significa que si venimos nosotros y hacemos lo siguiente, este es el suelo, tenemos nosotros de que se lanza aquí lo que es una pelota, con una velocidad inicial, vamos a representar con esta simbología de 6 metros por segundo y un ángulo de qué? Ah, este sería nuestro ángulo de qué? De 35 grados, ahí lo tenemos y quieren que calculemos el tiempo que la pelota permanece en el aire. Ah, se está refiriendo a que calculemos lo que es el tiempo del vuelo, que yo le voy a llamar Tv, el tiempo del vuelo. Dicho de otra forma, mi asistente. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el tiempo que la pelota permanece en el aire? Estamos refiriendo al tiempo en que la pelota permanece en el aire, que sería el tiempo de vuelo, que nosotros lo vamos a representar así. Bueno, lo vamos a calcular de la siguiente expresión, que nosotros digamos el tiempo de vuelo va a ser igual a qué? Va a ser igual a que ustedes digan 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo, que yo al ángulo le voy a llamar, ¿qué te parece si le llamamos el ángulo alfa, mi asistente? Ahora, y eso lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre la gravedad. Ahora, esta ecuación es la que nos va a servir para poder calcular lo que es el tiempo que la pelota permanece en el aire. Ahora bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ¿qué te parece, mi asistente, si ponemos aquí los datos? Bueno, nos está dando lo que es la velocidad inicial, que es de 6 metros por segundo. Dice de que el ángulo, o sea, en este caso alfa, es de cuánto? De 35 grados. ¿Qué más? Ah, y quieren que calculemos prácticamente lo que es el tiempo de vuelo. Ahora, pero no hay que perder de vista de que cuando hablamos del lanzamiento, estamos también que tocar, hay que tocar también lo que es la gravedad. Y usted ya sabe que la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que tener presente también lo que es la gravedad, ¿verdad? Ahora, venimos nosotros y vamos a sustituir datos, como por ejemplo, decimos nosotros el tiempo de vuelo va a ser igual a que a 2, como este es un producto, vamos a decir por, lo vamos a dejar en paréntesis, mi asistente. ¿Y de quién es la velocidad inicial? Aquí lo tenemos, que es de 6 metros por segundo. Y vamos a decir, por, como este es un producto, lo vamos a dejar en paréntesis, ¿el seno de qué? El seno del ángulo alfa, que sería, aquí lo tenemos, el de 35 grados. Y luego lo vamos a dividir entre la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto es 2 por 6? 2 por 6, ese va a ser igual a 12. Luego multipliquémoslo por el seno de 35, y eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente, a que ustedes digan 6.88, 29, 17 y 236. ¿Qué son? Bueno, metro por segundo. Luego lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos por parte, chico. Entonces, el tiempo de vuelo, ¿a qué va a ser igual? Si venimos nosotros y toda esta cantidad lo dividimos entre qué? Entre la gravedad, que es 9.8, y eso les va a dar prácticamente, vamos a dejar la respuesta con centésima, y eso va a ser igual a qué? A 0.70, ¿qué? Bueno, venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Simplemente simplificamos lo metro y simplificamos solamente un segundo, y me va a quedar la respuesta en segundo. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si el problema nos dice, calcula el tiempo que es la pelota, permanece en el aire, que sería el tiempo de vuelo, si se lanza con velocidad D, una velocidad inicial de 6 metros por segundo, y un ángulo de 35 grados, bueno, ese tiempo de vuelo en que la pelota va a permanecer en el aire, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 70 centésima de segundo. Esa sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!